Y mandaron ya para el pollito, mija. Ah, pues sí. No, está bien. Hey, mira, esta, esta night, dos veces compartí a la... ¿Ah? Tienes malo el internet, mija. Gente, te leyemos a la Alondra. Alondra, te pausaste. Muchísimas gracias, Johanna Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, si no le he dado batalla, va. Espérenme. Quiero... ¿Esta Alondra tiene malo el internet? Esta Alondra, mija. ¿O será ella o soy yo? Miren bien, ¿quién es el que tiene malo el internet? ¿Yo o ella? ¿Quién tiene malo el internet? Escriban, pues. ¿Quién... ¿Quién tiene malo el internet? ¿Yo o ella? O sea, de un solo se salió ella. Ella, ella, dice ella. Espérenme, pues, espérenme. Lo he invitado otra vez que está. Espérenme, lo he invitado otra vez que está. Pues... Es que esta Alondra tiene malo el internet. Aceptar. Oye, sí, Alondra. ¿Qué pasó? ¿Tenés malo el internet? No. Ay, ya. Ya me ganaste. No. Denle algo que sea, por favor. Ay, no seas malo. Le vamos a enseñar a Alondra cómo se respeta ahorita. Vamos a entender más. Tú sabes. Oigan, apóyame, por favor. O sea, creo que es injusto porque yo tengo 50 seguidores nomás en mi... Muchísimas gracias, Ivana Díaz. Por favor, denme like o algo, no sé, lo que usted desea en su corazón, aunque sea como estaba ya... Alondra, si pierdes, ¿qué vas a hacer? Alondra, si ganas, si ganas, pero si pierdes, ¿qué vas a hacer? No sé. Ay, no me dejen perder. No me dejen perder, por favor. No me dejen perder. Muchas gracias a las que están mandando aquí, Rosas. Gracias, gracias. Ay, espérame. Estoy triste. ¿Qué voy a hacer si pierdo? Papi, tenés que hacer... ¿Qué onda? ¿Has visto ya? Todavía no. Andando. Vaya gente, la vamos a... No, no me dejen perder, por favor. Nando, ¿dónde estás? Mira, me dieron un... Nando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendiciones. Está envidiosa. ¿Será que me van a engañar? Está envidiosa. Sí, mira, ahora, Joanita Díaz. Joanita Díaz, bendiciones. Muchas gracias. Yo no te conozco, pero no sean gachos, ayúdenme a mí también, yo no quiero perder. Chile mexicano, gracias, compa. Un arroz en mi mano, oja, creer. El chile. Me enviaron un corazón. Ay, qué bonito. Nunca me ha sido yo tan querida. Está alóndrome. Ay, cállate. Envidioso. Quiero ver. Ah, no, está. Yo, aunque le den algo así, yo con eso los valoro y los quiero. ¿Qué tiene? Que no me vendí dinero. Oye, yo los valoro todo, pero como esta es una batalla, ¿me entiendes? De que si te gano, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, pero la gente le oído, pero no están ganando. Ey, Nando, pero es que sabes que yo nomás tenía 10 personas en mi TikTok conectadas. ¿Tú crees que, o sea, no sé? ¿Cuántos hay ahorita? Del mío. 78 personas tengo yo nada más. ¿78? Vaya con eso, gen, es un montonazo. Ay, me enviaron un osito. Nunca me han regalado un osito, eh, gracias. Y con un corazón. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza que todo va a ganar. Tú todo el tiempo ganas, qué vergüenza. No, ¿cómo crees? Mira, y Gabi, muchas gracias por el helado. El chile mexicano me envió un corazón, gracias. Como no tengo, va, chile, como no tengo una gran animal así peluda, va. ¿De dónde es Alondra por su hablado? Alondra es de Sinaloa, México. Fierro, invítate. Claro, claro, el rato, el rato, el rato. Y, José XG, que Johanna Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mira, desde ahora la Johanna la voy a, la voy a, la voy a tener como mi madrina, porque mira. Envidiosa. Yo no sé quién eres, Johanna, pero la verdad, qué linda. Qué linda. Ah, también te está apoyando. Eres esta chica. ¿Eh? Se está apoyando. Ok, no me ayudes a mí. Mira, Sánchez, me están limiendo rosas. Mira, qué lindos. La verdad, Sánchez, que no me mandaban flores. Muchas gracias por los taquitos. ¿Y a dónde están, amor? Ya dije, gente, a dónde están. Me enviaron unas mariposas, Johanna. Muchas gracias. Henry Pineda, muchas gracias, gordito. Bendiciones. Gordo, ahí le mandé un mensaje. Oye, Nano, Nano, pues tú tendrás tacos ahí, pero yo los tengo aquí en la esquina, venden tacos bien buenos, ¿eh? De carnitas. Mira, a ver, la Johanna Díaz, la que me mandó, de un solo te dejo mi... Ey, pero, pero ve si si vos, Alondra, vos tenés 1260. Ay, qué hermoso. No, pero no, ya con eso ya te gané, ya me entendés, va. Dale, ya dio por ganado. Bueno, el día segundo... Dilele like, dilele like. No, mija, yo gané ya, yo gané como tres. Quiero ver. Vaya, esto es lo que... ¿Qué dices? Esto es lo que yo necesitaba aquel día, men. Bueno, yo es lo que yo necesitaba del día para ganarle a este loco de crucito. ¿Qué necesitabas? ¿Ah? Sí, gané. Hay que ser la revancha que tiene ahí, aunque voy perdiendo, pero le estamos... Estamos divirt... Le estamos pasando bien. Ya te gané. Hay que saber perder también, chicos. Nada, ¿cómo crees? Nano, te extraño, dicen 4K. Muchísimas gracias. Nano, yo también te voy a extrañar verte ahí en el 4K. Ah, no, pues, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Está bien para saber, no sé decir. Pero... Oye, Nano. ¿Y cómo es el clima por allá? ¿Dónde? ¿Puerto o no? Frío, caliente. No, me dejé perder aquí, denle like. Ey, que este es Henry Pina... Ey, vaya, vaya. Mira, vaya. Tiene que ser un reto uno aquí, dicen. Vaya, no sé, porque ya te fuiste para mí. Vaya, tiene que ser un reto, Londra. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Vaya. Si yo pierdo... Ajá. Tengo que contar un chiste. Y si yo pierdo... Si tú ganas, no. Pero si tú pierdes, tienes que contar un chiste que no vas a reír. Ay, no. Azóquelo, azóquelo. Es lo peor que... Aceptado. Yo ni me sé ni un chiste. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa, otra cosa, digan aquí otra cosa, porque yo no sé. No, pues eso, te contás un chiste, o una pasada que te pasó así chistosa, y ya, ¿cómo nos vamos a reír? Ah. Vaya, perfecto. Mira, yo llevo 302 y vos llevas 206. Ay, qué emoción. Vaya, gente, vaya. Vaya, vamos a ver. Hola, saludos a los dos. Dele, dele. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Como se me chocó a la Londra. Gracias. Vaya, gente. Si yo gano, les voy a contar... No, si yo pierdo, les voy a contar un chiste. Si gana, si la Londra pierde, también les va a contar un chiste. Pero lo que lo vas a reír, según. Es que yo no estoy diciendo porque yo... Mira, toda mi vida es un chiste, pero yo no sé. No, pero tenés que su cara. Mano. Y, nano, ¿dónde estás? Dice, por aquí ando perdido en esta rumba, ya tú sabes. Y, nano, ¿qué? Dice. ¿Cómo se voy a decir? Alondra, ¿dónde está, nano? Mira, a mí me quiere decir dónde está. Joanita, muchísimas gracias, Joanita. ¿Qué pasó, Alondra? ¿Qué pasó? Tienes que contar un chiste. Ah. Todavía no. Había un perro que se llama pegamento. Se cayó y se pegó. Espérate, espérate, todavía no. No me vale. Quiero ver que se coma cebolla. Me está leyendo. Ay, me está leyendo. ¿Qué regalos? Flores. Ay, qué lindo. No creo que me alcanza. No, no me alcanza de estar. Son doce rosas que ganan por mí. Hola, mi amor, nano. ¿Cómo estás, viejo? Dice, leoncito. Pipi, a no. Son doce rosas que ganan y ame. Y cada una significa un mes. No, no, no. No, no, no. Nada. Hola, nano. Me está leyendo muchas rosas. Cantanos un corrido de chamacos. Fue aventado. Pero yo les canto un corrido, pero a ustedes le dan. Ay, miren, me está ganando el nano, pues. Por eso. Y huevo crudo, dicen. Vaya, que te comas un huevo crudo. Déjalo, Andrea. No tengo huevos. No fui el súper. Quiero ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nano, ya llegaste a la yusa, dice. No, gente. Saludos desde... No nos dice nada este niño. Nano, saludos desde Usulután. Hola, vos, Leo, dice. Me están poniendo nombres. Esto, güey, ¿cómo crees? Vaya, Londra. En 20 segundos se pierde. Tienes que contar un chiste, si perdés. Debe con todo. Debe con todo. Sí se puede. A pesar de que tengo 746 y nada. 2,527. Sí se puede. La esperanza nunca muere. Debe con todo. Y nada, no se te extraña verte. Te saludo. Y vas. Alondra, ¿dónde estás? Ay, qué triste. Qué vergüenza, Alondra. La humillada que tú. Eh. Hay que saber para bien perder. Nada, pero cómo crees. Sigue mi chiste. Había una vez un perro que se llevaba pegamento. Se cayó y se pegó. No. De lo salado que está el chiste. Ay, no. Yo no sé contar chistes, gente. A ver, vamos a poner la revancha aquí, pues, para seguirle. Estoy pensando, a ver. Ay, no. Ay, ¿qué les puedo contar? No sé. No, no. Es que no sé. Ah. No, pues, yo tengo muchos chistes de Pepito. A ver, cuéntanos uno. Vaya, pues, mira. De Pepito, mojo. Es que fíjate que me fue de uno. Es que yo, es que yo, es que yo sí me sé de Pepito. Pero es que yo me los invento, ¿me entiendes? O sea, va. Te voy a poner uno. Vaya. Voy a contar un chiste de Pepito. Vaya. No. Mejor voy a contar un chiste de... Es que yo me podía un chingo de chiste, man. Mira, yo una vez sabía uno que decía que había una vez un perico que no se callaba. Entonces, no se callaba y el dueño de que, no, que si no te callas, te voy a meter al congelador. Y el perico no se callaba, nunca se callaba el perico porque había un perico, pues. Y otra vez, y que si no te callas, te voy a meter al congelador. Y era bien grosero el perico aparte, pues era bien grosero de que puras groserías y cosas así. No las puedo decir aquí porque, pues, no. Entonces, a fin de cuentas, metieron al perico al congelador y que al rato se acordó el señor. O sea, que inga su madre que dejó el perico en el congelador y que abrió el congelador y estaba el perico así con una salchicha. ¡Pura madre! ¡Me congelo! ¡Pura madre! ¡Es que no me enseñé uno! Eso me acuerdo que los contábamos en la primaria, en la clase de chistes de artes o algo así. Ay, tío, imagínate hasta dónde te venía a recordar. ¡Es que no me enseñé un chiste! Muchísimas gracias, Joanita. ¡Ay! Me estás ganando otra vez 96. ¡Denle con todo así! Fíjate que yo me podía uno de un chino que conté una vez. De un chino. Pero que yo no me recuerdo muy bien cómo era el chino. No, estaba... Vaya, yo me acuerdo que estaban dos chinos. Bueno, estaba un chino. ¿Cómo se juega esto? Le tiene que picar aquí a mi foto. Para que dé muchos likes. Vaya. La del chino es... Quiero ver de que... El chino soy su fan, dice Yeverivas. Saluditos, Yeverivas. Yo también soy su fan. ¿De quién? De ti. Está hablando con una fan, entonces. Sí. El camarón... Yo soy fan, ¿eh? Nada, aquí estoy leyendo comentarios que escriben. Saluditos, nano. Saluditos. Bendiciones, gente. Bendiciones. Claro que sí, señor. Yur, Dayvi, nano. Alondra hermosa, dice. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Y Yever, nano. Pues ella, creo que, no sé. Cuando estábamos hablando de hoy. Estaba... Haciendo un proyecto. Saludos desde Canarón. Sí, en la escuela. Bueno. A estudiar, a entrar a clases iba. Sí, yo sí les salió a alguien para los que están preguntando. ¿Cuándo se casa la Alondra, dicen? ¡Ay, Dios! ¿La Alondra al ratito nos va a dar sorpresa que se va a casar? Al rato. Ahí luego, luego, cuando menos lo esperen. Pero primero los voy a invitar a la revelación del sexo del bebé, luego al baby shower, luego al bautizo y ya después a la boda. ¡Ay, Dios mío! Mucho, mucho. Ya, así se usa ahora, es la moda. Alondra, ¿tenes novio? No. Tengo esposo. Saludos, mano de Denver, que bravo. Se me quitó la cachucha. Ah, saludos hasta darle el corazón. Saludos desde Alondra, desde Miami. Miami. ¡Saludos! Y dice hasta que yo quisiera conocer Miami. Bueno, te digo cuando... Me estaba enamorado de ti o era mentira, era pura mentira, oiga. No, no, le cuesta. Vaya, yo quisiera ir allá a la USA, pero quisiera conocer dónde es California, Nueva York. ¡Pinche Chile, muchísimas gracias! Muchas gracias, pinche Chile. Bendiciones. Y yo hasta Alondra casi me voy a alcanzar. ¡Aquí estamos con todo! Déjenme ganar, aunque sea una vez, porfa. ¡Eh, casi todo! ¡Ay, mira, me dieron un sombrerito! ¡No, no, no, no! ¡Mándame una rosa, una rosa, por favor! ¡Lecemos, lecemos, lecemos! ¡Te gané, te gané! ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Mira, yo hice 691 y voy a hiciste 685! ¡No, no, casi te ganaba! ¡O sea, casi! ¡Casi! ¡Está bueno! ¡Ey, where are we! ¡Oiga, Alondra! ¡Mambe! Se hace que... Fue un gusto haber hablado contigo, pero... ¡Ya te va! ¡No tengo que hacer nada! ¡Sí, ya me voy! ¡Ya tengo que ir a hacer unas cosas! Bueno... Voy a ver qué hago, ¿me entiendes? Ya ves que soy una persona súper ocupada. ¡Ah, igual que la Alondra! Yo les voy a decir una cosa, parece que yo no hago nada, pero sí hago. Ahora que las que menos estuvieron aquí se dieron cuenta. ¡Sí! ¡Sí! No, tal vez en la noche me pongo... ¡No paro en todo el día! Tal vez en la noche me pongo en vivo, pero voy a hacer concursito. Y ahí me watch out. ¡Sí, ahí voy a estar viendo! ¡Pero no tengo que enviar así rosas ni nada de eso! ¡Me tiré la tarjeta y ahí compré monedas! ¡Eh! Ahí compré monedas, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Estás viendo, mijito! ¡Sí! Tengo que ahorrar, Nanu, tengo que ahorrar. Porque próximamente me verán en los USA a mí. ¡Más ni en los USA! ¡Mira, me enviaron! ¡Ay, un corazoncito! ¡Pero con visa! ¡Dale, palo, necesitamos todas las cosas! ¡Los quiero mucho! ¡Besitos a todos! ¡A ti no, Nanu, a ti no te mando besos! ¡Dale, pues! ¡Bye! Gente, saludos, bendiciones a todos, a todos. ¡Me enviaron un corazón! ¡Saluditos a todos los que estuvieron... ...eh, a todos los que estuvieron aquí conectados, ¿me entienden? ¡Bendiciones! ¡Me mando mucho besos! ¡Díganme a mí también en el TikTok! ¡Por fin! ¡Ajá! Así que... Tal vez más noche me conecte un rato con este locos crucito. ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué bendición! ¡Nos quiero a todos! ¡Me mandan saludos! ¡Bye! ¡Bye!